Mientras tanto, en Valledupar, un juez condenó a un hombre a 10 meses de prisión por irrespetar a una mujer. Según el juez, la condena a Álvaro José Maestre, de 37 años, se dio por haberle tocado la cola a la mujer de 28 años de edad en plena vía pública en el norte de Valledupar, en mayo del año 2014. El abogado defensor aseguró que al hombre se le suspendió la ejecución de la pena, pero sí tendría que pagar una fianza de 50 mil pesos. Explicó además que el acusado se declaró culpable. Respecto a lo que hizo, pues dijo que sí, que él la había agarrado porque la había provocado y que eran situaciones que él asumía. Ante eso, pues la defensoría no podría hacer otra cosa diferente sino prestar el acompañamiento como lo hizo.